Mira, por la azúcar, por la azúcar, a ver, por ti. Ok, acá hay más. Vuelvo. Vuelvo. ¡No se puede! Es lora Perdón Me duele la cabeza ¡Suscríbete! 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 Pinte minutos de larguete y baja Si luego quedan 5 minutos y nos vamos a la casa. Osea no se como lo va a hacer. Me va a comer bien. Las nubes negras. Y se ven bonitas. Uy! Me cae. Me voy a besar mucho. Me voy a besar mucho. Osea ya no quiere andar. Osea. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy poco! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ahhh! 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 ¡Qué dolor debe ser caer, ese! ¿Ha estado más enfermo, que dios? ¡Al medio! ¡Al medio! ¡Dale, Clemente! ¡Dale, rápido! ¡Más rápido! ¡Dale, Belén! ¡Dale! ¡Dale, rápido! ¡Dale! ¡Dale, rápido! ¡Dale, rápido! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuánta respuesta, profe! ¡Vamos, el partido! ¡Vamos, el partido! ¡No me había dado nada! ¡Suscríbete! 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 Salió. 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 ¡Penales! 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 ¡Ufú!